¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como todos sabrán, estamos en la primera semana sin Jujutsu Kaisen. De hecho, el día de hoy, precisamente, se tendría que estar estrenando de manera oficial en Manga Plus el nuevo episodio. Lamentablemente, como todos sabemos, el manga ha terminado, así que para apaciguar un poco el dolor, he querido traer un nuevo contenido acerca de Jujutsu Kaisen. Y es que se me ocurrió comenzar a hacer resúmenes de la novela ligera de Jujutsu Kaisen. Así es, en la actualidad hay dos novelas con historias bastante interesantes. Y bueno, si es que veo que le dan mucho apoyo a este video, pues probablemente se vuelva una serie del canal. Así que recuerden, si les gustó este video, pues apoyen con su like y comentarios. Pero bueno, ahora sí, ya con todo esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Pero bueno, antes de comenzar directamente con la historia, hay que ponernos un poco en contexto. Ya que básicamente la novela narra una serie de historias que ocurrieron antes de la muerte de Yuji Itadori, hasta su regreso para el inicio del festival de intercambio de escuelas hermanas. Después del incidente de la escuela secundaria Satosakura, Itadori hace frente a una maldición de grado especial, que terminó asesinando a su amigo Junpei Yoshino. Desde entonces, Itadori pierde la confianza en sí mismo por no haber logrado ayudar a su amigo. Y así es, básicamente en este periodo es que ocurren todas las historias. Y el hecho de que haya sido después de Junpei, tampoco quiere decir que Itadori va a estar triste todo el tiempo. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el primer capítulo de la novela, este está titulado Hyujitsu Kaisen. Que por qué se llama así, honestamente no tengo la menor idea, pero así se llama. Y bueno, ahora sí, poniéndonos en contexto, básicamente la historia se desarrolla en el día libre de los hechiceros. Así es, se supone que tanto Goyo, Megumi, Nobara e Itadori se encuentran sin nada que hacer. Por lo que cada uno planea sus propias actividades. En un principio, Nobara menciona que va a salir de compras. A lo que sorprendentemente también Itadori tiene sus planes diciéndole a los demás que va a salir. Y que tal vez más tarde podrían reunirse una vez más. Al escuchar esto, Megumi se pone bastante alegre. Ya que sí, los dos que siempre lo andan molestando y que tienen una energía muy elevada, van a ir a hacer sus propias cosas. Por lo que Megumi también comienza a planear su día libre. Diciendo que le gustaría terminar de leer el libro que se compró hace poco. Lamentablemente, a pesar de que este plan parecía perfecto para Megumi, él poco a poco comienza a pensar en qué es lo que va a hacer Yuji y hacia dónde se dirige. Ya que hay que recordar que Yuji es el portador de uno de los dedos de su cuna. Y hay bastantes lugares que se ven atraídos por las maldiciones. Así que si Itadori se acerca mucho a lugares peligrosos, es posible que una catástrofe pueda ocurrir en la ciudad. Y esto es algo que Megumi no tendría que permitir. Por lo que a final de cuentas, a pesar del deseo de Megumi de irse a leer su libro, básicamente prefiere seguir el deber y unirse a Itadori en su salida. A lo que vemos como ahora sí los dos chicos parten hacia un nuevo lugar. Confirmándonos que al parecer la intención de Yuji era dirigirse hacia Kihabara. A lo que el propio Yuji le pregunta a Megumi por qué es que quiso acompañarlo. Pero Megumi simplemente le dice que se calle ya que no quiere dar explicaciones. De cualquier manera, para entrar en contexto, básicamente, Akihabara es un lugar que se encuentra lleno de mangas, juegos y electrónica. Así es, básicamente, el paraíso para los otakus. Y bueno, Yuji nos platica que de hecho, debido a que él viene de provincia y no ha estado nunca en la ciudad, quería hacer turismo en su día libre. Mencionando que tal vez le gustaría haber ido a lugares como Shinjuku o Shibuya. Así es, precisamente esos dos lugares me dieron bastante miedo. Pero a final de cuentas, decidió dirigirse hacia Akiba. Ya que sin duda alguna, es uno de los lugares más impresionantes que ha visto en fotos y tenía muchísimas ganas de ver cómo era. De esta forma, una vez que llegan al lugar, Yuji está completamente impresionado por todo lo que se encuentra. Ya que nos platica que hay una enorme cantidad de establecimientos impresionantes. Sobre todo, hay una multitud enorme de juegos alineados. Así es, puede jugar cualquier cosa en cualquier lugar. También por las calles de Akiba, se encuentran muchísimas chicas vestidas de maid invitándolos a diferentes lugares. Cosa que lo deja completamente impactado. Además, también observamos cómo hay un enorme letrero de un juego ecchi. A lo que Yuji se asusta muchísimo diciendo que si es correcto que él como menor de edad pueda ver este tipo de juegos. Aunque obviamente se encuentra en un letrero gigante en la calle. Por lo que no es como si pudiera ser otra cosa. Al escuchar todas estas interacciones por parte de Yuji y todas sus preguntas, Fushiguro simplemente lo acompaña totalmente desesperado. Ya que obviamente él no se siente muy cómodo en este lugar. Debido a que a pesar de que este lugar ya de por sí es ruidoso, se va acompañado con Itador y las cosas se complican aún más. Ya que menciona que Yuji es incluso más escandaloso que la propia Akiba. De cualquier manera, a pesar de todo esto, Yuji le dice a Fushiguro que es bastante reconfortante para él ir acompañado de alguien que conoce el lugar. Ya que de esta forma se siente mucho más seguro. Debido a que al momento en el que llegó Akiba, se sintió bastante abrumado por la gran cantidad de cosas que hay a su alrededor. Y cree que podría perderse muy fácilmente. Pero obviamente con Megumi nada malo podría pasar, ¿verdad? De cualquier forma, siguiendo con la dinámica, pues debido a todas las preguntas y menciones que hace Itadori, Fushiguro comenta que el ritmo de Itadori se parece bastante al de Goyo. Es decir, son bastante energéticos. Por lo que decide optar por una táctica que también ha realizado con Goyo. Es decir, simplemente ignorar a Yuji. De esta manera podrá concentrarse y relajarse. Lamentablemente esta medida, a pesar de que en un principio le funciona, ya que puede calmarse un poco, posteriormente se percata de que Yuji ha desaparecido de su vista. Así es, Fushiguro ha fallado su misión. De esta forma, al perder de vista, Itadori rápidamente se pone a buscar por todo el lugar, dándose cuenta de que al parecer Yuji entró a una enorme tienda de videojuegos, por lo que decide seguirlo rápidamente. De esta manera, ya en la tienda comienza a buscar a Yuji, hasta que finalmente lo encuentra en una máquina que se encuentra en la esquina de la tienda. Y vemos como Fushiguro rápidamente alcanza a Itadori reclamándole que se haya ido sin avisar. Pero Itadori le dice que en efecto sí le avisó. Pero como recordaremos, Fushiguro simplemente lo estaba ignorando. De cualquier forma, Fushiguro decide evitar este tema directamente y pregunta a Itadori qué clase de máquina está jugando, o cuál es la máquina que eligió. A lo que se nos muestra un juego bastante interesante, el cual se llama Combatiente Ejecutivo o Guerrero de la Batalla Corporativa. Y así es, este es básicamente un juego de peleas, en el cual se enfrentan diferentes oficinistas. Sin duda alguna, este no es un juego de los más populares. Además de que cuando se comienza la descripción acerca de diferentes personajes, la verdad es que pareciera ser que este juego de peleas está basado en Anami, ya que varios de estos personajes cumplen el rol de oficinista y se habla de horas extras, etc. Sin duda alguna, algo que me llamó la atención. Aunque para Fushiguro este parece un juego bastante aburrido. De cualquier manera, Yuji está interesado en jugar este juego, aunque menciona que al ser un juego de peleas, pues lo mejor sería jugarlo acompañado, y ya que Fushiguro se encuentra en el lugar, pues quiere jugar contra él. Obviamente en un principio, Fushiguro no quiere participar en este juego, ya que le parece un juego ridículo, por lo que no tiene intenciones de jugar contra Itadori. Pero en ese momento, Itadori comienza a retar a Fushiguro, diciendo que si acaso piensa que va a perder contra él. Además de que a final de cuentas, no importa si Fushiguro se va, pero si es que se retira del lugar, es básicamente como perder por default. Además de que también Itadori menciona que él va a pagar las batallas, por lo que a final de cuentas, con todos estos comentarios, pues a Megumi no le queda otra opción más que aceptar. Por lo que ahora sí comienza el juego, Itadori contra Megumi, eligiendo en primera instancia su personaje, y bueno, a pesar de que Yuji se tarda un poco en elegir el suyo, pues Megumi solo elige el primero que está en la pantalla. A lo que ahora sí Yuji revela una tremenda verdad, y es que él, antes de que Fushiguro llegara con él, ya había jugado algunas partidas. Por lo que en efecto, Yuji tiene experiencia en este juego, así que amenaza a Fushiguro con derrotarlo. Comenzando ahora sí el combate, a lo que Yuji menciona, que tiene la estrategia perfecta para derrotar a Fushiguro, comenzando a lanzar shurikens con su personaje una y otra vez. Así es básicamente un ataque simple. Pero en este momento vemos como Megumi se acerca hacia Itadori esquivando todos los ataques, y posteriormente lanza un combo especial, sacrificando sus horas extra. Algo que derrota con facilidad a Itadori, a lo que Yuji no entiende cómo es que Megumi hizo eso. Es decir, cómo es posible que si ni siquiera sabía jugar, ahora le salga con que pueda hacer un combo especial. Pero Megumi solo menciona, que en la misma pantalla se encuentran los comandos, para poder lanzar ese combo, así que simplemente lo siguió. De esta forma se nos demuestra que Megumi es mucho mejor jugador en videojuegos, que el propio Yuji. Por lo que sí, Megumi derrota a Yuji en múltiples ocasiones, y a final de cuentas Yuji solo gastó su dinero. Esto obviamente pone un poco triste a Yuji, a lo que Megumi le menciona, que en efecto si quiere ir a Kiba, normalmente es para gastar mucho dinero. Por lo que a final de cuentas, ya con la lección aprendida por parte de Itadori, pues ambos deciden retirarse del lugar, aunque antes de que se vayan, algo muy impresionante ocurre. Y es que a la lejanía se percatan, de que el mismísimo Satoru Goujo, también se encontraba en Akiba. Y básicamente se encontraba jugando el juego de la garra, pero para atrapar algunos ovnis. Lo cual deja perplejos a sus dos alumnos, que no pueden creer que Satoru Goujo, también haya elegido a Akiba, para pasar este día libre. De cualquier manera observan, como Goujo después de no poder sacar su ovni, del juego de la garra, pues simplemente se rinde. A lo que ven como Goujo, se comienza a retirar de esa máquina. De esta forma, Itadori le propone a Megumi, que lo sigan, ya que sería muy interesante saber, qué es lo que hace Satoru Goujo, en su tiempo libre. Megumi a pesar de que en un principio, no quería hacerlo, obviamente él también, ha vivido con Goujo mucho más tiempo, y solo conoce su faceta de trabajo. Por lo que también le da muchísima curiosidad, saber, qué es lo que realmente hace Satoru Goujo, cuando no está trabajando. Por lo que a final de cuentas, Megumi también acepta, y ambos chicos, comienzan a seguir a Goujo, en su travesía. De esta manera, en un principio, observan como Goujo, entra a una tienda de comida, a lo que compra un crepe, que pareciera para niños, debido a que está lleno de chocolate, dulces y colores. Algo que los deja muy sorprendidos, ya que mencionan, que cómo es posible, que un tipo de dos metros, esté comiendo un postre para niños. Es algo bastante extraño. A lo que Itadori menciona, que tal vez esto es parte, de un entrenamiento secreto, ya que hay que recordar, que Goujo recurre, a los entrenamientos, de ver películas. Así que bueno, tal vez el entrenamiento, de comer postres, también es una opción. Pero bueno, una vez que Goujo termina su crepe, ahora sí continúa, por su travesía en Akiba, dirigiéndose a una tienda de electrónica, en donde compra, un tubo de vacío. Honestamente, los chicos se encuentran, algo confundidos, ya que no saben, lo que Goujo está planeando. A pesar de que hay mucha gente en Akiba, y técnicamente, sería difícil seguir a Goujo, dicen que esto es muy sencillo, debido a la altura de Goujo, el cual por si no lo saben, mide 1.90. Así que bueno, Goujo sobresale, por el resto de las personas, y es bastante fácil saber a dónde se dirige, ya que su siguiente parada, es una tienda de música, en la cual se dirige a observar la música clásica, cosa que deja muy intrigados, tanto a Megumi como a Itadori, ya que dicen que para ellos, Goujo no es del estilo de música clásica, más bien podría ser del estilo de rock alternativo, pero al final de cuentas, dicen que tal vez sí le gusta la música clásica, y es uno de los secretos que no conocían. Por otro lado, Goujo sigue en su travesía, y ahora se dirige a una tienda amarilla, de juguetes cápsula. Así es, básicamente son estos lugares, en donde compras cápsulas, que tienen un juguete adentro, pero tú no sabes cuál es el juguete que va a venir, y se observa que lo que Goujo obtiene, es un hongo venenoso, a lo que Itadori se emociona bastante, pero Fushiguro comienza a aburrirse, ya que dice que realmente Goujo no está haciendo nada, debido a que después de esto, observamos como Goujo, va ahora a una tienda de computadoras, donde simplemente se pone a jugar con un mouse, de una de ellas, y posteriormente también va, hacia un dispositivo de masaje, para recibir uno, también posteriormente, se dirige a una tienda de manga, a lo que Fushiguro determina, que simplemente se dirige hacia donde quiere, siguiendo sus caprichos, de esta manera, una vez que Megumi voltea a ver a Yuji, observa que este trae, unas gafas de juguete, que miden la fuerza de combate, así es como las que se usan en Dragon Ball, algo que sin duda alguna, es muy interesante, de cualquier forma, a pesar de que los chicos, están a punto de rendirse, ahora Itadori menciona, que su ki se fue, a un nuevo edificio, por lo que Megumi le dice, que no siga jugando con esas gafas, de cualquier manera, ambos deciden, que esta será la última parada, a donde van a seguir a Satoru, de esta manera, se dirigen al edificio, que entró Satoru, y se percatan, de que este edificio, se llama, Maid Café del Ángel Travieso, a donde también se menciona, que tiene los mejores panqueques, por lo que a final de cuentas, los chicos, ya no quieren entrar a este Maid Café, y mencionan, que ese es el secreto de Goyo, es decir, que le gustan los panqueques, por lo que ambos deciden retirarse, lamentablemente, las cosas no serán tan sencillas, ya que se nos menciona, que a pesar de las increíbles, habilidades físicas de Itadori, y los afilados instintos de Fushiguro, ambos no pudieron detectar, a una persona, que acababa de aparecer, a sus espaldas, así es, siendo una mismísima Maid, vestida de Ángel, la cual simplemente dice, bienvenidos maestros, ante esto, se nos menciona, que debido al nerviosismo, que sentían ambos chicos, pues ni siquiera pudieron responder, y antes de que se dieran cuenta, ya se encontraban dentro del establecimiento, así es, básicamente la chica Ángel, los había dominado por completo, de esta manera, una vez adentro, también se nos menciona, que todos los clientes, tenían que usar, alas de Ángel, y un halo de plástico, por lo que de igual forma, sin reacción alguna, ambos chicos ya tenían puesto todo esto, de esta manera, vemos como la Maid Ángel, rápidamente les dice, que la recomendación del Dias, sería la comida sagrada, a lo que Itadori, sin saber realmente, lo que esto significa, pues menciona que está bien, ya que si lo está recomendando, la chica Maid, es porque debería ser bueno, ante estas palabras, la Maid Ángel responde, tu deseo es nuestro karma, al escuchar esta respuesta, Itadori se emociona, ya que dice, que el estilo de este lugar, es bastante interesante, y así es, poco a poco, a pesar de que en un principio, Itadori estaba muy nervioso, pues él comienza, a entrar en el ambiente, de este lugar, aunque por otro lado, Fujiguro no tiene esta posibilidad, él sigue sufriendo, por toda la situación, y se encuentra, bastante tenso, en este lugar, de cualquier manera, una vez que se encuentran, esperando su comida sagrada, ahora si voltean a ver, a sus alrededores, hasta que finalmente, se encuentran, con el mismísimo, Satoru Goujo, el cual en efecto, se encuentra, junto a la ventana del edificio, comiendo panqueques, por lo que básicamente, tenían razón, es decir, Goujo simplemente, quería estos panqueques, además de que también, se nos menciona, que en este caso, a pesar de que Goujo, también tenía puestas, sus alas y alo de ángel, este se veía elegante, e imponente, así es, las estaba portando, con mucho orgullo, por lo que ni siquiera, era posible burlarse de él, de cualquier manera, después de descubrir la verdad, ahora si Megumi, dice que tienen que irse, es decir, ya vieron lo que querían ver, y básicamente, ya no puede soportar este lugar, pero Itadori le dice, a Fushiguro, que sería de muy mala educación, irse, ahora que ya han ordenado, es decir, simplemente van a desperdiciar la comida, o van a pagar por una comida, que no se van a comer, ante estos argumentos, pues Megumi, no sabe que responder, y al final de cuentas, decide aceptar, y terminar la comida, que ya pidieron, y justamente en ese momento, vemos como la Maid Angel, llega una vez más, con los chicos, diciendo que su sed sagrado, del corazón, ha llegado, demostrándonos, que al parecer, la comida que pidieron, era un Omurais, en el cual había un panda, con salsa de tomate, y mencionando que de hecho, este panda, que les dibujaron con salsa, se parece bastante, al panda que ellos conocen, y bueno, para este punto, Itadori ya se encontraba, totalmente ambientado, a este lugar, a lo que observamos, como la Maid Angel, comienza a decir, necesitamos engullir, más corazones, narren una escena de anime, que les llegue al corazón, de esta manera, Itadori es el primero, en participar, comenzando a decir, que una de las que más, lo estremece, trata sobre un anime, de un chico, que quiere ser un héroe, y su maestro, que tiene complejo de padre, y básicamente, la escena que más le encanta, es cuando ese padre, lo señala, diciendo, tú eres el siguiente, así es, básicamente, está haciendo la referencia, a Boku no Hero Academia, parece que ese momento, le encanta Itadori, y debo reconocer, que a mí también, aunque vemos, como la Maid Angel, le menciona, que está bastante bien, pero que esa escena, es demasiado cliché, así que lo mejor, será que diga otra, ante esto, vemos como Itadori, comienza a pensar, en otra opción, hasta que finalmente, le dice, que este es un anime, en el cual el protagonista, pierde a sus padres, y pertenece, a una aldea ninja, que siempre lo rechaza, pero básicamente, el mejor momento, de esta obra, es cuando todos, lo arrojan al aire, ya que finalmente, lo han aceptado, así es, en este caso, está haciendo referencia, a Naruto, y debo reconocer, que Itadori sabe de anime, ya que dijo, dos de los mejores momentos, tanto de Boku no Hero Academia, como de Naruto, de cualquier forma, al escuchar este momento, la Maid Angel, menciona, que es simplemente, impresionante, y que gracias a haber narrado, estos, se han ganado, unas papas gratis, básicamente, mencionan, que ahora es el turno, de Megumi, pero obviamente, este no va a participar, sin importar nada, al ver esto, la Maid Angel, simplemente pasa, al siguiente nivel, ya que menciona, que el set sagrado, tiene muchas actividades, y otra de ellas, es la mismísima, foto sagrada, por lo que vemos, como ahora, la Maid Angel, se acerca, tanto a Itadori, como a Megumi, y ambos se ponen, bastante nerviosos, e incómodos, diciendo, que por qué se acerca tanto, a lo que la Maid Angel, le menciona, que simplemente, digan queso, de esta forma, la foto se ha completado, y después de un tiempo, finalmente son libres, aunque básicamente, y se quejan al respecto, ya que la comida, era extremadamente cara, además de que también, recibieron un cargo, por servicio, obviamente, por la participación, de la chica Maid, de esta manera, mientras ambos se retiran, del lugar, vemos como Itadori, le dice a Fushiguro, que si quiere la foto, ya que si la han dado, aquella foto sagrada, a lo que Megumi, menciona, que no tiene que bromear, y que tienen que desaparecer, esa foto, lo más rápido posible, a lo que Itadori, se encuentra de acuerdo, ya que tampoco está muy feliz, con cómo salió en la foto, diciendo que lo mejor sería, que la fueran a quemar, a un santuario, ya que esta, si que es una foto maldita, lamentablemente, Itadori se percata, de que Fushiguro, se encuentra realmente, enojado, con toda esta situación, es decir, normalmente, es serio y apático, pero en este caso, si se encuentra furioso, algo que honestamente, no le agrada mucho, y pocas veces, son las que realmente hay, donde puedes ver a Fushiguro, de esta manera, de cualquier manera, a final de cuentas, se percatan, de que incluso, su visita al Maid Café, no sirvió de nada, debido a que perdieron, a Goyo de vista, pero a final de cuentas, Megumi dice, que eso ya no importa, y ya quiere irse a casa, lamentablemente, en ese momento, vemos como Goyo, aparece frente a ellos, además de que Novara, también lo está acompañando, preguntándose, Itadori rápidamente, por qué Novara, se encuentra en este lugar, ya que se supone, que ella debería estar de compras, pero vemos que Novara, también se encuentra, bastante enojada, y Yuji dice, maldición, ahora todos están enojados, de esta manera, ante el encuentro con Goyo, rápidamente, Itadori y Megumi, le preguntan, que si acaso, era su día libre, como si no lo hubieran estado, siguiendo todo este tiempo, pero Goyo menciona, que no, ya que realmente, él se encuentra trabajando, como siempre, ya que explica, que él directamente, no tiene días libres, y es por esa razón, que en medio de sus misiones, decide hacer las cosas, que le gustan, básicamente, para aprovechar el tiempo, de esta manera, Megumi e Itadori, ya que lo estuvieron, siguiendo todo el tiempo, le preguntan, en qué estaba trabajando, debido a que no parecía, que lo hiciera, a lo que Goyo responde, que lo que estaba haciendo, era buscar una mazmorra, básicamente, un lugar, en el cual, los alumnos de primer año, pudieran entrenar, un lugar, donde se pudieran acumular, las maldiciones, y así poner a prueba, las habilidades de sus alumnos, explicando, que precisamente, junto al edificio, Mate Café, que acaba de entrar, pues se supone, que hay un edificio abandonado, lleno de maldiciones, así que decidió, venir a verlo, para saber si era adecuado, para ponerlos a prueba, y a final de cuentas, ha decidido que así es, y es por eso, que este edificio abandonado, será su desafío, del día de hoy, además de que también, nos explica, que la manera, de hacer salir, a las maldiciones, es utilizar algunos amplificadores, para alborotar, a los espíritus malditos, y esa es la razón, por la que estuvo paseando, por tiendas de electrónica, y música, resolviendo el misterio, de todo lo que hacía Goyo, en su recorrido, de cualquier manera, ante esta situación, Obara está bastante furiosa, ya que ella tenía planes, de hacer muchas cosas, lamentablemente, su día libre, se ha arruinado, por otro lado, Megumi se encuentra ahora feliz, ya que él prefiere, sin duda alguna, hacer actividades de hechicero, que de la vida cotidiana, como lo hizo con Yuji, por lo que se muere de ganas, de entrar a ese edificio, a combatir con maldiciones, de esta manera, Itadori menciona, que la razón también, por la que Megumi, se encuentra feliz, es porque él no pudo mostrar, sus habilidades, en el edificio, donde entraron antes, y por eso ahora, se encuentra bastante emocionado, ante este comentario, Megumi menciona, que no es cierto, y comienzan a pelear, y discutir entre los tres chicos, a lo que observamos, como Goyo, simplemente los ve alejarse, a cumplir su misión, mientras que parece ser, que algo se cae, de la bolsa de Itadori, por lo que Goyo se acerca, y finalmente se percata, de que es la mismísima foto, del Maid Café, al observar la foto, Goyo simplemente sonríe, mencionando que al parecer, estos chicos, están aprovechando, su juventud al máximo, explicándonos, que para Goyo, esta foto fue 80% graciosa, y 20% conmovedora, de cualquier manera, el capítulo termina, con Goyo observando, esta fotografía, y de esta manera, igualmente terminamos, con la historia, y es que si no de alguna, este primer capítulo, me ha parecido bastante genial, es excelente ver algunas historias, de la vida cotidiana, de los personajes, la verdad es que las interacciones, entre Itadori y Megumi, me parecieron increíbles, y sobre todo, su visita al Maid Café, es totalmente impresionante, pero bueno, ahora si de esta manera, terminamos el video, me encantaría, que me dejen su opinión, en los comentarios, recuerden que deben darle, mucho apoyo a este video, si es que quieren, que sigamos con los próximos episodios, pero bueno, ahora si de esta manera, hemos terminado con el video, y antes de despedirme, quiero agradecer, a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias, a los dioses, de Beyonderlauti, 089, Maxi, Ayrton, Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, El Dosabe, y Sebastián Betancur, y ahora si, sin nada más, por añadir, adiós.